El primer punto es llevar tranquilidad respecto de que la Argentina ha seguido todos los pasos que debía seguir razonablemente frente al riesgo que se pretenda. El segundo paso era ya ver una serie de decisiones que hay que tomar. Por ejemplo, todos los casos que hemos detectado hasta aquí son casos, como llamamos nosotros, importados. Es decir, gente que viajó, básicamente Italia, y vino contagiado de allí. Y el protocolo que nosotros hemos seguido es poder ver cada uno que viajó y se infectó, veamos con qué personas se contactó en todo este tiempo para poder ir sobre esas personas y ponerlas en un sistema de control. Eso lo estamos haciendo, eso está rindiendo sus frutos y eso evoluciona bien. Y tenemos que ver también ahí el caso de la cuarentena, que yo ayer les dije que no, que eso debíamos cambiarlo, y supongo que en el día de hoy esto ya va a estar resuelto. Pero la persona que cumple esa cuarentena de 14 días después de viajar, tiene la obligación de quedarse y recluirse en soledad en su casa. Y no hacerlo voluntario como es hasta aquí de hoy. Esto es una recomendación, habrá de hacerlo con las consecuencias que eso supone, ¿no? Si no lo cumple, estará incurriendo en un delito que es el delito que pone en riesgo a la salud pública.